A ver ahí. Eso es, perfecto. Bueno, pues sin más vamos a empezar. Tenemos con nosotros hoy en estas charlas de la Sociedad de Etnobiología a Emilio Blanco. La verdad es que introducir a Emilio, pues para mí es un placer, porque si no fue la primera persona, fue la segunda persona a la que escuché hablar de etnobotánica y al final decidí dedicarme a esto. O sea que algo tendrá... Emilio, ¿puedes apagarte la cámara? Hemos empezado ya. Pues algo tendrá en su forma de transmitir que a mí desde luego me ayudó a decidirme por dedicarme a la etnobotánica. Para la mayoría de su obra le conocéis porque es una de las personas que más han trabajado y más conocen la etnobotánica y probablemente conocen mejor muchísimos de los territorios españoles. Y bueno, este año habíamos decidido en estos seminarios que fueran centrados un poco en la divulgación y en la asamblea hablamos de que tratáramos de tener temas diferentes. De tal manera que este año pues hemos invitado a Emilio para que nos hable sobre todo de la divulgación de la etnobotánica, pero nos va a hablar otro colega sobre la divulgación de la etnozoología, otro sobre temas de etnozoarqueología y también queríamos otra colega que nos hablara de etnoarqueobotánica. Bueno, así que sin más, vamos a escuchar ahora a Emilio Blanco y también animaros a los que os interesen todas estas cosas que, bueno, pues estas charlas están abiertas a todo el mundo, pero pues os animamos a que os asociéis a la sociedad de etnobiología si os interesan estos temas, ¿vale? Ya no los quito ningún minuto más porque todos lo que estamos es deseando escucharte. Muchas gracias, Emilio, por aceptar la invitación. Bueno, pues igualmente, muchísimas gracias. De verdad que me apetece mucho colaborar con la sociedad. En cuanto me lo dijo Alonso le dije que sí, que he estado encantado de poner un granito de arena y contribuir de alguna manera a la asociación, ¿no? Yo he preparado, bueno, he preparado poco. Ya le dije a Alonso que no iba a preparar mucho. Luego siempre prepara uno porque la verdad es que es demasiado valiente improvisar todo. Y cuando uno se pone a preparar cosas de la divulgación de la etnobotánica, la verdad es que se da uno cuenta que hay muchas ideas ahí que van a salir y que pueden no estar de acuerdo las personas que nos escuchan, ¿no? Perdona un momento que te interrumpa. Ana, ¿podrías apagar la cámara para que veamos mejor a Emilio? Buenos días. Ana Roquero, muy buenas. Bueno, te tengo que hacer... Yo no sé, bueno, es un honor que esté Ana Roquero aquí en las conferencias. Un honor de verdad, un honor por todos, ¿no? Bueno, pues nada. Entonces os comentaba, luego ya entramos en coloquio, que siempre uno prepara un poquito porque la verdad es que esto de improvisar da un poco de miedo. Y es un tema muy delicado el de la divulgación de la etnobotánica. Entonces, bueno, yo he preparado, bueno, tres o cuatro cositas. Voy a deciros el plan. Primero voy a hacer una presentación, alguna cosita personal, muy poquito, sin mucho rollo. Luego me gustaría sacar a la palestra algunas ideas de algunas reflexiones, como hemos llamado a la ponencia sobre la divulgación en concreto de la etnobotánica. Y luego ya al final, pues he preparado un poquito de color, ¿no? Para dar un poquito de color a la intervención. Entonces voy a poner algunas fotos del último estudio que estamos haciendo y que yo creo que va a salir este mismo año. O sea, que nada. Si tenéis... Puedo compartir, ¿verdad? Vale. Espérate, tengo yo que... No, yo lo voy a compartir un momento pizarra. Espérate, tengo yo que dar permiso, Emilio. Te voy a dar permiso. Bueno, es simplemente ordenar las ideas que os estoy contando para que quede claro un poco. Como los pasos que vamos a dar a la hora de la intervención de hoy. Ya estás como moderador. O sea, que si quieres compartir alguna presentación o lo que quieras, puedes. Vale, de acuerdo. Pues nada. Voy a... Sí, de momento solo voy a compartir una pizarrita. Mirad. Una pizarrita aquí. Simplemente deciros una idea sobre la intervención. A ver, espera, que todavía no le he dado a compartir. Tengo que darle compartir y luego ya... Sí, como sí, porque aquí damos las clases también en Teams. Creo que ahora podréis ver una pizarrita, ¿verdad? Sí. Ah, cómo no la veo yo. Es que ahora se ha... Ahora... Estamos compartiendo... Eso es, ahora. Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces voy a ser concreto y rápido, porque para eso estamos, para discutir. Entonces, yo primero os iba a comentar... A ver si me pinta esto. Primero os quería hablar un poquito de mí, ¿no? Bueno, pero vamos, cuatro cosas históricas de la etnobotánica, que yo creo históricas, recientes en este país. Muy rapidito. Luego voy a hablar de mis ideas, así, sobre la divulgación de la etnobotánica. De alguna manera, unas ideas que lo que tratan es de motivar el coloquio y las intervenciones. Y, por supuesto, va a haber ideas con las que a lo mejor no estáis de acuerdo. Dentro de la divulgación voy a tocar el apartado de los nombres de las plantas, en 2A, podemos decir. Luego voy a tocar un poquito, sí, también, pues, los de los usos, las publicaciones, las exposiciones y los centros interpretativos, etcétera. Un poco así, a la limón. Y luego, por último, pues, para que no sea todo tan aburrido, quiero dar un poquito de color, ¿no? Y un poquito de sentimiento a la etnobotánica. Y, por tanto, voy a poneros unas imágenes que hablan por sí mismas de lo último que estamos haciendo, ¿no? En concreto, en la Sierra de la Demanda, en Burgo, ¿no? Vale, pues, este sería un poco el plan. Y ya, pues, me pongo a comentaros las ideas. Y ya sí que dejo de compartir, si os parece. Y me veis a mí. Vamos a ver. Espera un momento que pueda dejar de compartir. Enseguida lo hago. Vale. Ahora, ¿verdad? Ya me estáis viendo. Vale, pues, nada. Pues, van unas ideas lo más rápido posible, ¿vale? Sin aburrir al personal, que el tiempo es oro para todos. Bueno, yo soy una persona, la verdad es que vocacional en etnobotánica. Es una cosa de la que estoy muy orgulloso, ¿no? Porque es que la etnobotánica a mí me ha gustado, porque sí, o sea, me ha gustado desde chaval, vamos. Entonces, no se llamaba así o no lo llamábamos así, pero me he sentido siempre una persona vocacional. Y de eso estoy muy orgulloso. Bueno, he sentido como que la profesión, la afición, todo estaba unido, ¿no? Y en ese sentido, pues, es muy, no sé, me gusta esa palabra de vocacional. Después os quería decir que, bueno, en la zona centro, no fuimos los primeros en el país de esta época reciente, pero sí pioneros en la zona centro, algunas personas, ¿no? Ya había personas trabajando en Cataluña y muy bien, había personas trabajando en Murcia, había personas trabajando en Granada. Pero la verdad es que la zona centro estaba ahí como tal. Y entonces, bueno, pues, también, yo creo, años 70, yo en los años 70 empecé a trabajar en estas cosas. Empecé de una manera muy sencilla, simplemente uno tenía aficionadas excursiones a la montaña y ahí veías los pueblos a la gente y tomabas nota y tomabas tus fichas a mano y no tenías ninguna intención, pero eso se convirtió luego en una metodología que, además, no ha cambiado en mi caso. Yo sigo haciendo lo mismo que hacía al principio y la verdad es que he sido un etnobotánico poco sesudo y poco teórico, para bien y para mal, ¿eh? Me ha interesado mucho más el campo, el testimonio práctico directo, que la biblioteca y tal en este plan, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, he trabajado mucho en el etnobotánico, casi siempre en el etnobotánico de Madrid. Realmente, en el Real Jardín Botánico de Madrid surge este grupo pionero de la etnobotánica en España, con Ramón Morales, que me apetece nombrarle, los dos hablamos, teníamos las dos inquietudes e iniciamos una línea que, bueno, ha llegado hasta nuestros días en la zona centro. Me refiero siempre a la zona centro, ¿no? Nombrarle. En aquellos tiempos, contaros que había que justificar esto de la etnobotánica ante los botánicos serios y científicos, ¿no? Lo cual a mí me resultaba súper extrañante, ¿no? Porque yo decía, pero ¿cómo tenemos que justificar que esto es una ciencia como la copa de un pino y tiene un interés? Me parecía increíble, pero yo me acuerdo que a mí no me preocupaba nada. Además, tuve la suerte de viajar a México en aquellos tiempos para el tema de la etnobotánica 92 y eso. Y entonces me di cuenta que por ahí, fuera de España, la etnobotánica era la número uno de los departamentos de botánica de las universidades, ¿no? Entonces, realmente ha habido ahí una injusticia, ¿no? En este pasado de reconocimiento de esta ciencia que parece mentira, ¿no? Teniendo a Fonker ahí como un padre de la etnobotánica reciente, ¿cómo esto ha podido ocurrir, no? Y yo creo que alguien lo tiene que decir, ¿verdad? Bueno, ¿por qué me gusta la etnobotánica? Pues por su carácter interdisciplinar, por su carácter frontera. Porque es que yo con la etnobotánica he llegado a la poesía, he llegado a la filosofía, a la antropología, por supuesto, a la magia, a cosas que he dicho. Joder, qué cosa más impresionante, ¿no? Ese factor de interdisciplinaridad, ¿vale? Bueno, pues nada, ya voy a pasar, no voy a contar nada más de eso. De lo que he contado viene de los años 70, finales de los años 70, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a entrar en el tema 2, que sería reflexiones sobre la etnobotánica, ¿no? Sobre la divulgación, perdón, la divulgación en concreto. Bueno, yo últimamente, bueno, en mi evolución personal en la etnobotánica, pues he llegado a darme cuenta de que lo que me interesa es lo auténtico, o sea, me interesa la etnobotánica auténtica, la autenticidad. La verdad es que aquí estáis en este foro una serie de personas que ya sois muy avanzadas en esta materia, y la verdad es que voy a decir algunas cosas un poco naif, un poco sencillotas, porque vosotros, muchos de vosotros, cumplís estos criterios, ¿no? Pero yo quería decir que vivimos unos tiempos en que todo se mezcla, en que estamos, todo es híbrido, todo está globalizado. Entonces, creo que hay que separar el polvo de la paja, ¿no? En la etnobotánica también, ¿no? Entonces, bueno, no se puede negar que hay una etnobotánica científica, como bien sabéis, una etnobotánica que es una etnobotánica que juega con el testimonio concreto del registro de campo y en una fecha concreta, en un territorio concreto, etcétera, ¿no? Y a mí, sinceramente, esa es la etnobotánica que me interesa. Pero hay una etnobotánica también divulgativa, hay una etnobotánica educativa, hay una etnobotánica personal, de a quiero aprender una cosa para aprender una técnica y hacerla en mi casa, que está fenomenal, incluso una etnobotánica experimental, de los grupos que hacen paleontología, ¿no? Supervivencia, etcétera, ¿no? Hay muchos tipos de etnobotánicas, pero yo creo que estamos confundiendo los términos, porque eso raya con la botánica aplicada, con la botánica útil, pero, ojo, la etnobotánica yo creo que no debe de perder nunca su esencia de disciplina científica en el sentido fiel y auténtico del término, ¿no? Y es que estamos registrando usos, estamos registrando nombres originales de una zona que pertenece al lenguaje oral y tratamos, cuando dudamos de algo, cuando dudamos de algo que creemos que es una información que viene de fuera y tal, todo eso lo tenemos que reflejar y tenemos que claramente separar entre esas dos etnobotánicas, la más científica y la más divulgativa, la más, digamos, sí, experimental o como queramos, no personal, incluso familiar. Vale, bueno, pues es un poco incluso el concepto de neoetnobotánica, ¿no? Hay cantidad de cosas que son muy recientes y que estamos confundiendo y, no sé, la gente joven no sabe que eso es una cosa reciente y que antes nadie cogía setas en determinadas zonas y que, en fin, me entendí lo que quiero decir también con el concepto de nebotánica. Pues, esa idea no está reñida con saber, como sabemos todos, que los usos de las plantas y los nombres también sufren influencias que con el tiempo se van integrando en una tradición, ¿no? Entonces, por supuesto, a mí muchas veces nos han contado, en tal pueblo vino un francés en los años 20, no sé qué, y trajo tal, y eso ha llegado a ser una cosa tradicional de esa zona. O sea, que las cosas también con conceptos de fuera evolucionan de una manera y llegan. No quiere decir que cosas de ahora recientes no lleguen a ser un día algo integrado y que podamos considerar de alguna manera tradicional, ¿no? Pero lo que está claro es que yo estoy un poquito harto de ver que a todos se le llama etnobotánica y todo se mezcla y un profesor está enseñando a los niños cosas de otro país, mezclando con el norte, la península, el sur, no sé qué, todo mezclado. Entonces, eso realmente me pone un poco negro porque digo, es que no es que tenga ansias de purismo y de pureza, pero pienso que hay una etnobotánica además urgente por recopilar en el sentido más recopilativo en los pueblos y en las zonas que, como sabéis, desde que empezamos en los años finales de 70 y 80, pues todo ha cambiado muchísimo en el mundo rural español, ¿vale? Bueno, pues sin ir más lejos, paso a hablaros de que un ejemplo muy claro son los nombres, ¿no? Los nombres de las plantas, ¿no? Cómo mezclamos todos y cómo todo y no hay un respeto a los verdaderos nombres vernáculo, ¿no? Un nombre vernáculo es un nombre que pertenece a una zona local y que ha sido transmitido generación en generación, como bien sabéis, ¿no? Y entonces se produce un fenómeno de mezcla total que ya reflejan los nombres, ¿no? Incluso hay gente que está pretendiendo hacer un catálogo de nombres oficiales de las plantas en España, ¿no? O como se hizo en una mesa de los pájaros en su tiempo, ¿no? Entonces son cosas que, bueno, se pueden hacer, ¿no? Todo se puede hacer, pero hay que tenerlo claro hasta dónde llegamos y qué es lo auténtico y qué no es auténtico o qué hemos creado de nuevo y todo eso hay que avisarlo y en los trabajos hay que decir lo que sospechas que no es tradicional y en qué te basas para eso y lo que crees que sí, ¿no? Porque, por supuesto, y la duda entra en los trabajos también, la duda, la inseguridad, de no saber muchas veces, ¿no? Pero eso hay que reflejarlo también en los trabajos. Bueno, el tema de los nombres es un tema muy importante que seguro que aquí causa debate y yo estoy muy preocupado por esa contaminación que sufren los nombres, ¿no? Y si el enebro es el nombre de Ioníperus turífera en una zona de Castilla Norte y, en cambio, Sabina, Ratiza, o sea, Ratiza, Taravina, pues hay que claramente diferenciar los nombres vernáculos de cualquier nombre popular, de cualquier nombre común, ¿no? Y esto está a la orden del día. Y ahora mismo hemos hecho un trabajo sobre Madrid-Ciudad y había que poner unos nombres comunes y ha habido que advertir claramente que esos nombres se han sacado de la manga, digamos, ¿no? Especulando un poco que no hay nombres de las plantas vernáculos en la ciudad de Madrid. Bueno, yo creo que todos me entendéis con lo que estoy hablando de los nombres como paradigma de lo que está ocurriendo, lo que ocurre con la divulgación de la etnobotánica. Bueno, a mí, la que me interesa a estas alturas de mi vida es la etnobotánica rigurosa, la etnobotánica auténtica, que estoy yo llamando auténtica, ¿no? Esa etnobotánica, que es como un pliego del barrio, ¿no? Tiene su etiqueta, tiene su etiqueta y sin la etiqueta no tiene sentido hablar de los usos de esa planta ni de los nombres de esa planta, porque eso es la garantía de que estamos hablando de un registro concreto, ¿no? Yo creo que todos en este sentido seguís este criterio también, ¿no? Y más en el inventario de conocimientos tradicionales. También un fósil, ¿no? ¿Qué tiene un fósil puesto en el armario allí o en la vitrina? Es muy bonito, es una preciosidad, pero un fósil, si no tiene etiquetas y no sabemos dónde lo hemos sacado, pues es que no vale más que decoración, ¿no? Un uso y un pliego de herbáreo vale de cuadrito, pero es que en etnobotánica es lo mismo, un registro es un concepto que tiene una localización concreta, tiene detrás un testigo, tiene detrás una información que está contrastada y que se piensa que es original, ¿no? Pues nada, no podemos decir que todos los, o sea, no podemos negar que todos los etnobotánicos y en la ciencia cuando acabas un trabajo, no tal, siempre hay cosas que tienes que maquillar, siempre hay cosas que tienes que generalizar, claro, porque esto, todos lo sabemos, pero que sean las mínimas, o sea, que intentemos mantener este rigor, y os digo que esta etnobotánica de rigor no está reñida para nada con la divulgación de calidad, con el interés para la gente y con el cariño sobre esa manera de tratar la etnobotánica, o sea, que un educador ambiental tiene que separar muy bien entre lo que está contando de por ahí y que ha leído y que ha leído en los libros y en internet y en la web y no sé qué de lo que es de su zona o de lo que se ha hecho seriamente en un estudio etnobotánica, etcétera. Es un poco la idea general que voy a estar repitiendo todo el rato, ¿no? Bueno, pues, respeto al origen geográfico de las cosas, respeto a la transmisión oral, a la fecha, a la persona que dice una cosa, al contexto, etcétera, ¿no? Bueno, no se puede generalizar en el entobotánica, no se puede generalizar, es un peligro y yo a eso ya le llamaría botánica aplicada, botánica de curiosidades, botánica útil, etcétera. No sé si me entendéis lo que quiero decir, ¿no? Creo que sí. Hay muchos trabajos cuando uno lee algún librito y alguna cosa que dices, joder, qué bonito, qué interesante, pero yo en algunos tengo escrito, de verdad, lo tengo escrito con el corazón, tengo escrito, qué pena, qué pena, porque es que este trabajo podía ser súper bueno, es que a mí me das a estos personajes que han intervenido en este trabajo y es que separando el polvo de la paja y no forzando situaciones, ahí tienes una información auténtica y eso y tengo escrito, de verdad que lo tengo, en bastantes cosas, tengo, qué pena, ¿no? Qué pena que este trabajo no haya tenido un rigor, o sea, hay una especie de ansias de quedar bien, ansias de enseñar a la gente cosas y de abrir los ojos de la gente de una manera forzada, de una manera antinatural, bueno, pues esto es lo que os quería decir, ¿no? Y bueno, hay que descartar, como ya he dicho, toda información dudosa o por lo menos hay que reflejarla de esa manera, ¿no? Ahora, por ejemplo, en estos últimos trabajos en los que estoy colaborando, pues tenemos algún caso de una persona muy bien intencionada que ha montado un herbolario en un pueblo y tal, y entonces, bueno, pues si esa persona entra en las entrevistas, pues es que empieza a citar cosas y nombres de todo de libro, de internet, de tal, que todo eso es como otro trabajo, o sea, separemos, ¿no? Lo hago con esto de la demanda, lo hago con un compañero, con Deme, y entonces siempre estamos, le estoy diciendo, pero si es que esto, esta señora llama caléndula a esta planta, pero esto no lo llama nadie en la zona suya, ¿no? En fin, bueno, pues ya yo creo que me entendéis perfectamente. Bueno, también esa obsesión que teníamos en el pasado, yo me acuerdo cuando viajabas a un país desfavorecido y entonces veías un poco la riqueza etnobotánica y ese talante que tenían en esos países que supongo que seguirán teniéndolo de volver al pueblo lo que es del pueblo, ¿no? En esa divulgación que tenía que volver al pueblo llano, ¿no? A mí eso se me ha quitado un poco de la cabeza, o sea, creo que los listillos intelectualoides como nosotros que estamos recogiendo cosas no somos los más indicados para ir otra vez a contarles a la gente qué malos sois, que estáis perdiendo estas cosas y yo se lo vuelvo a enseñar a los niños, o sea, esa especie de mesianismo tal pues no me gusta y creo que en un tiempo sí que lo he tenido esas ansias, ¿no? Bueno, pues creo que los maestros locales y los enseñantes locales y los educadores ambientales locales pueden hacer una labor muy importante y la hacen de hecho pero tienen que formarse tienen que formarse más en etnobotánica en etnobiología y esa formación pasa por interesarse por lo local por no contarles a los niños los nombres bueno, ni a los adultos en su caso los nombres que no son de su zona o por lo menos que quede claro esa separación y bueno y reflejar la duda yo creo que esto no es de esta zona y sospecho pero no estoy seguro ¿no? el creo el reflejar la duda el derecho a la duda es muy importante en el Nuevo Tán bueno si entro ya en el campo de la cestería de la cestería perdón ¿y qué estaría yo pensando? de la cartelería interpretativa la cartelería interpretativa es cuando vas a una zona te encuentras los cartelitos típicos la ruta a pie no sé qué con esos cartelitos que a todos nos ponen negro estoy seguro porque es que te están poniendo nombres que no tienen nada que ver con la zona se le han encargado a una empresa que lo hace ahí de cumplir y para ganarse el trabajo y tal pero no ha consultado a ninguna persona local entonces bueno pues es flagrante el hecho de las exposiciones y la cartelería interpretativa en todos los aspectos dando una confusión muy grande porque eso es lo que queda lo que la gente lee entonces la etnobotánica tiene que decir algo la etnobotánica auténtica tiene que decir algo en las zonas marginables despobladas etcétera y es muy importante yo lo veo así bueno pues yo he lanzado un poquito estas ideas y me gustaría que me ayudaráis porque no tengo claras las respuestas ¿no? cómo luchar contra esta globalización contra esta mezcla contra este híbrido este embastado en que vivimos en etnobotánica en nuestro país ¿no? cómo intentar sacar el polvo de la paja o la cal de la arena ¿no? bueno pues muy bien las entrevistas colectivas son también una trampa ¿no? son una trampa en etnobotánica yo creo que hay que cuidar mucho las entrevistas colectivas porque está muy bien para poner en conjunto a la gente para para dinamizar pero claro ahí se mezcla todo ahí la gente quiere quedar por encima los hombres quieren quedar siempre por encima de las mujeres está el que ha leído y tiene un libro y tal entonces solo te sirven en etnobotánica que yo he llamado científica auténtica solo te sirven para saber qué personaje te interesa y a qué personaje irías después a entrevistar o a trabajar con él ¿no? entonces también es otro tema muy resbalado las entrevistas colectivas bueno me pone negro también en etnobotánica lo que llamo yo la pseudoetnobotánica de agosto ¿no? estamos viviendo un mundo en el cual en los 15 días o 20 de agosto en el que se van los pueblos y tal bulle todo los bares todas las fiestas entonces hay un ambiente totalmente artificial donde todo que se queda en nada en cuanto llega a finales de agosto ¿no? y entonces hay ahí un folclore y en esos museos locales de los pueblos tampoco también suelen mezclarse las cosas etcétera entonces pues también he tenido alguna experiencia reciente de enseñanza online porque primero me apetecía la experiencia por perder un poco el miedo a la tecnología y segundo porque tenía un amigo compañero Juanito Soto que se dedica a eso y entonces yo le quería también echar una mano y ayudar y colaborar en su línea nueva de cursos online y tal los cursos online me han resultado bueno personalmente buenos porque yo me he enriquecido en el sentido de ver una cosa nueva una manera nueva de hacer las cosas pero por otra parte pues he tenido una insatisfacción muy grande de hecho no estoy nada animado a repetir otro ¿no? porque falta ese contacto con los alumnos todo es muy entonces yo creo que no llegas a esa etnobotánica auténtica que estoy tratando de transmitiros aquí y bueno pues es un poquito la idea básica de mi ponencia o de mi intervención hoy ¿no? que abogo por una etnobotánica auténtica una etnobotánica rigurosa al margen de que existan otras etnobotánicas pero tenemos que saber y llamarlas como de lo que son en verdad porque no puedo mezclar nombres de otras zonas de otros países con usos de otros países con todo sino que tengo que tener una fidelidad a la zona geográfica y al localismo digamos y ahora no sé si os parece ya que que me preguntáis o me lanzáis aquí tomates y huevos o lo que queráis a lo que he dicho o os pongo unas imágenes para dar un poquito de color que era mi idea ¿no? final y pongo las imágenes yo creo yo creo que sí yo creo que sí es mejor y luego ya luego ya nos pegamos online ¿no? bueno mirad os voy a poner unas imágenes pues no sé no sé cómo calificarlas voy a poner unas imágenes que son de etnobotánica auténtica así de claro para mí un poco lo que lo que he estado comentando ¿no? vale bueno necesitan poco comentario porque yo a lo que voy es a lo que refleja la imagen un poco en sentimiento en belleza y tal y cómo te llega ¿no? aquí tenéis del trabajo este que estamos haciendo estamos haciendo un trabajito en la Sierra de la Demanda estoy trabajando con Demetrio Delgado y estamos haciendo un trabajo que yo le considero muy auténtico él no tiene formación etnobotánica ni botánica ni nada pero tiene una gran pasión y un gran conocimiento de campo es una persona de esas prácticas de esas personas que las cosas las hacen no las estudian y las como otros bueno pues nada esa imagen habla por sí misma ¿no? esa imagen me parece estamos viendo como este señor está atando una escoba con pie de zarza ¿no? con correa de zarza todo esto corresponde como os he dicho a la Sierra de la Demanda en sentido amplio esas manos esa cuña aquí ha acabado ya prácticamente su trabajo y fijaros que fuerza ¿no? que imagen que fuerza aquí estamos viendo una señora la señora María ahora en otoño en otoño en primavera voy a verla ahora también voy a intentar entrevistarla en serio ahora en Semana Santa precisamente y bueno ahí está recogiendo las setas de otoño de primavera en concreto lo que llaman bonetes y manjarrias en otros sitios cagarria fijaros un poco la expresión de su cara con su perrillo en una chopera estas setas aparecen en la chopera este año va muy mal la cosa porque está rarísimo todo como bien sabéis ¿no? bueno pues después la señora María vamos a ver las especies que recogía en la misma en la misma bolsa llevaban materiales bastante complejos botánicamente de tal manera que había que consultar a un micólogo para saber exactamente las que cogen ¿no? los bonetes que los tenéis aquí en este lado en este caso se trata del velaleucopus me ha ayudado mi amigo micólogo Jaime Gila un monstruo de la micología aquí tenemos morquela CF cónica CF porque son especies muy difíciles aquí tenemos otra el vela que también la recogía en la misma en la misma chopera igualmente para comer sabéis que estas setas necesitan son termolábiles necesitan ser cocidas bastante rato antes de consumirlas en este caso presuntamente el vela fusca ¿no? presuntamente porque puede tener sus dudas fijaros qué belleza bueno qué belleza qué extrañeza ¿no? de seres ¿no? lo que son las setas del grupo de los ascomicetes ¿no? de los ascocarpos estos tan cerebroides o llamados en los libros colmenillas pero no vayas con la palabra colmenilla porque nadie en el campo le va a llamar colmenilla esto que yo sepa vamos cagarria manjarria y otros bueno pues nada otra imagen que llega aquí me está enseñando la señora María que además se apellida María Flor fijaros el apellido es Flor no el nombre María Flor me está enseñando cómo se hace una cortina de bordo el bordo es una latifa latifolia y latifolia las dos especies y bueno cómo hacían cortinas antiguamente también hacían persianas con la varilla entera y en este caso pues la señora muy amable dice te voy a hacer una cortina te voy a hacer una cortina y aquí me está enseñando se cogen en verde cómo se se insertan en una hebra de cáñamo etcétera a base de muchas ristras de estas conseguiríamos una cortina para las moscas y para todo en la siguiente imagen está Deme por cierto homenaje a Demetrio que lleva diez años o más recogiendo datos es un educador ambiental nato es un educador ambiental auténtico y bueno pues fruto de la cantidad de datos que ha ido recogiendo y tal pues estamos haciendo este trabajo que va a ser etnobotánica de la demanda en sentido amplio que vamos a llamar la memoria de las plantas y bueno creo que estará este año casi seguro estamos trabajando intensamente en su maqueta y en corregir los miles de errores y líos que como sabéis tiene cualquier cosa antes de terminarla y aunque la tengas terminada pues tendrá doscientos mil errores más vale pues nada está dando ahí una charla colectiva y a la vez aprovechando para extraer información en neobotánica pero como os decía antes esto no sé para ver dónde puedes tirar del hilo a quién puedes entrevistar a qué pueblo puedes ir dónde está y enseguida se da uno cuenta de esto con un poquito de experiencia bueno no podíamos dejar a una imagen que nos metiera en el mundo de la agrodiversidad tema del que yo sé mucho menos pero bueno ahí tenemos un personaje un agricultor seleccionando sus semillas de guisante año a año y no es la primera vez que me dice un señor antes de morirse además y ya que me dice por favor Emilio guarda estas semillas que esto ya no lo hay en ningún lado y sigue sembrándolas esto lo he oído que casi me emociona con mis propios ojos con mis propios oídos perdón bueno pues muy bien bueno vamos a hablar de la planta tanto ser humano tanto ser humano vamos a hablar también de la planta la etnobotánica es planta y aquí tenemos unas imágenes preciosas de la agrimonia en flor y en fruto esta preciosa planta una rosácea con muchos taninos fijaros la flor como se convierte en ese fruto que se dispersa por las ovejas o por la lana o por los caletines bueno pues esta planta en el estudio que hemos hecho en la demanda le llaman agrimonia cuentan ahí cosas y claramente yo le dije a mi compañero esto es una cosa de libro y en efecto la chica del herbolario se lo había contado a los señores del pueblo y tal y digo es imposible que esta planta se llame agrimonia y que sea un nombre de vernáculo pero bueno es ahí eso puede llegar a un momento dado que la gente dentro de 20, 30, 40 años use esta planta y tal y todo viene de la mujer esta que ha montado un herbolario muy valientemente pero bueno esto hay que saberlo esto hay que reflejarlo y tiene que quedar clarísimo o sea tiene que que no engañar a nadie bueno aquí tenemos una planta que sí que tiene carácter tradicional en algunas zonas pero solo en algunas zonas entonces no puedes mezclar esta planta de lo que viene en los libros y lo que has leído en el dioscorio renovado con lo que te cuenta la gente fijaros yo me empecé a dedicar a la etnobotánica porque yo veía cosas en los libros y decía pero esto será verdad esto de la noche de San Juan será verdad lo de bailar en la verbena esto y entonces ibas al campo y nadie te contaba eso y no entonces bueno uno entraba en ese conflicto entre lo que uno lee y lo que uno y lo que queda lo que vive lo que se recoge en campo bueno esta planta la llaman el té de perla tiene unas semillas durísimas que te pueden romper una muela sabéis que es litospermum oficinale té de la virgen también en algunas zonas zonas de aranda tal té de perla se ha usado como té y sí que tiene testimonio tradicional pero en determinadas zonas ¿no? en determinadas zonas muy concretas y para eso estamos los etnobotánicos para relacionar la zona para hacer estudios locales y para decir joder que curioso tú has recogido esto aquí yo lo he recogido aquí y vamos a ver qué pasa con esta planta fijaros esas semillas que son como pérdolas ¿no? se parece un poquito a las lágrimas de Hop a esa otra planta ¿no? fijaros que es una voraginácea bueno pues nada adelante vamos a seguir viendo imágenes de plantas sin seres humanos que también está muy bien ¿no? aquí tenéis el famoso bonetero pero ¿quién llama esto bonetero en el mundo rural y en el mundo local? es que nadie que yo haya recogido en la vida vamos esto no tiene ese nombre eso es un nombre de libro hay que hay que separar bueno aquí en la zona donde hemos trabajado nosotros en algún pueblo hemos recogido el nombre de Palo Blanco ¿no? tampoco generalizable a toda la comarca pero bueno diciendo testigo y lo que persona te lo ha dicho y en qué pueblo pues hay que fijaros ese fruto de bonete tan bonito ¿no? forma de bonete que procede de esta flor tan curiosa de esta familia tan rara de las tráceas y bueno este es un arbolito de lo más curioso de las zonas de los setos naturales de las zonas atlánticas y brusiberianas etcétera ¿no? bueno pues ahí tenéis vamos a seguir ahora me voy al arte con otras imágenes también de la zona esta de Burgos de la zona este sudeste este y sudeste esto es una ermita visigótica bueno esto habla por su propio por su propia imagen ¿no? fijaros qué representación en piedra de esas parras de esas viñas ¿no? qué belleza total y otra cosa ¿no? otra cosa de la ermita bueno la etnobotánica nos lleva al arte nos lleva a todos los caminos los caminos más insospechados que podáis imaginar cómo no los árboles monumentales árboles con símbolo ahí tenéis la imagen del ciprés de Silos también de la comarca y ahí tenéis el escudo de Neila el escudo del pueblo de Neila me impresionó mucho ese escudo ¿no? con esas hojas de roble y ese árbol en piedra grabado esto en esta zona es un dujo le llaman dujos en otras zonas más al norte duje y con e aquí dujo ¿no? fijaros que todavía perviven en las colmenas tradicionales en tronco de árbol con sus tejitas ahí impermeables y aquí tenemos un fenómeno que me ha interesado siempre mucho que es el de las colmenas fijistas de tronco también ¿no? los dujos fijos de muro ¿no? y fijaros en esa restauración cutrosa del cemento ladrillo pero pero tiene su gracia porque refleja la etnobotánica actual refleja ese pastiche ¿no? de bueno pero simplemente hay que decirlo hay que expresarlo simplemente porque esto es así y la vida evoluciona con la mezcla ¿no? pero hay que decirlo lo que no se puede es ocultarlo ¿no? esto no es de la demanda esto es de mi barrio es de mi barrio Moratalá en Madrid y de repente un día me encuentro a un señor de boina que estaba ahí y estaba haciendo cestos cestillos como los que veis ahí ¿no? en el parque del barrio esto fue en la pandemia como puede verse y bueno y le pregunto de dónde es y tal y me dice que es de Navanosa ¿no? de un pueblo de Ávila donde yo he trabajado y con ese pueblo yo le llamo el pueblo que le han traído los hijos que le traen en invierno y que luego en verano le llevan para el pueblo ¿no? el hombre ahí sigo encontrándome me hizo un par de cestillas me hizo con la madera del parque madera de Olmo Pumila de este cutroso de ciudad hace también de estos para uncir los bueyes esto no me sale ahora el nombre ahora en miniatura y lo regala y ahí está el hombre ¿no? es otra imagen que me refleja un poco lo de antes lo de ahora no sé cada uno que piense lo que quiera bueno pues un balconcito de un pueblo de Burgos ¿no? en concreto de este pueblo es de este bueno Villasur Villasur fijaros que que sensibilidad tiene que tener esta persona ¿no? para tener un balcón así ¿no? en un lugar como Burgos donde hace mucho frío y es complicado esto fijaros que que monada ¿no? que integración de ser humano y plantas exóticas al octo ¿no? vale bueno y otra imagen de bueno de belleza de simbolismo el arte de colocar la leña ¿no? el arte de ir colocando la leña al roble del año pasado el fresno etcétera bueno pues un poco lo que os he querido demostrar con esas imágenes es que la etnobotánica tiene que ser auténtica y tiene que ser belleza sentimiento y arte y esto no está reñido y voy a acabar con una imagen de mi querido Caurel en el interior de Lugo donde yo hice parte de la tesis donde me formé autodidácticamente autodidacta en etnobotánica en etnobotánica donde tuve la suerte de volver el año pasado hace dos sí el año pasado creo que fue por unas jornadas entre unas jornadas esta foto es de hace reciente donde volví a ver estos soutos que son un poco la integración entre hombre y naturaleza estos sistemas agrosistemas y donde entrevisté a unas personas mayores que a lo mejor ya se han muerto muy probablemente y esto fue hace muy poco y me volvieron a contar lo mismo que yo tenía reflejado en el libro que hice del Caurel sobre el souto sobre la manera de trabajar las razas de castañas como se secaban etcétera y ya con eso pues lo dejo y pasamos al coloquio o a lo que me queráis preguntar o lo queráis rebatir o lo que penséis sobre esa idea central que ha sido la idea de un poco separar la endobotánica auténtica de la otra y muchas gracias Bueno pues muchísimas gracias Emilio si os parece yo a mí me surgen muchas cosas para hablar pero si os parece levantáis la mano los que no estáis acostumbrados veréis que hay una especie de manita y en mi caso está en la parte superior del ordenador entonces si levantáis la mano os puedo yo oír ir dando ir dando la palabra tiene la mano levantada Eduardo Arancón no sé si es porque quería algo o porque lo ha hecho sin querer parece que ahora la ha bajado entonces si os parece podéis levantar la mano como somos muchos para que sigamos un orden y yo os voy dando la vez vale a ver como aquí pone BT no sé quién eres pero luego está también Abderramán pues si te parece primero BT y luego Abderramán a ver voy a bueno pues si no Abderramán porque veo que no BT no sé si sabes cómo hacer para me gustaría que contarais en qué trabajáis y eso a los que no conozco brevemente muy brevemente ¿puedo hablar ya? ¿se me oye? sí, sí ahora sí perfecto bueno buenas tardes a los dos soy Beatriz Álvarez creo que me conocéis los dos claro claro que sí bien a ver hace tiempo que me estoy primero buenas tardes a los dos Emilio ha sido un placer oírte como siempre y bueno hace tiempo que me estoy comiendo el tarro con este tema vosotros pensáis que hay intrusismo preocupante en el tema de la divulgación botánica es decir que gente que no tiene ni puñetera idea de este tema o tiene muy poco se está metiendo a cazolera en este aspecto yo no me atrevo a responder a esa pregunta no soy quien para responder a esa pregunta yo noto que hay mucha gente haciendo cursos haciendo cosmética no sé qué lo mezclando todo que está muy bien pero no le llames a eso etnobotánica simplemente quiere decir eso pero esa gente tiene que saben yo consulto a gente que sabe hacer preparados para que me enseñen para hacer yo alguna práctica alguna cosa pero ojo no llamemos a eso etnobotánica mira yo es que tuve una experiencia precisamente la semana pasada vinieron dos personas a vender cosméticos naturales a la escuela donde trabajo ahora mismo que es la escuela de montes de la universidad politécnica de madrid entonces me acerco al stand con una compañera y empezamos a hablar y tal y me dice la chica yo es que soy etnobotánica soy del grupo de bueno un etnobotánico muy famoso no voy a dar el nombre que hay ahora mismo que sale vez en cuando en televisión y dice me parece que sabes quién es empezamos a hablar y tal y me dice digo yo también soy etnobotánica bueno yo es que a mí en realidad las plantas no me interesan o sea lo de usar términos técnicos y conocer el nombre técnico de las hojas y demás a mí no me interesa eso me aburre a mí lo que me gusta es los usos de las plantas bueno añadiría aquí entendiendo como usos de las plantas pues eso cosméticos médicos y si acaso si acaso usos comestibles entonces me quedé como comprenderéis picueta digo vamos a ver esta mujer no le interesan las plantas pero se proclama etnobotánica y esa mujer estaba haciendo propaganda de unos talleres bueno eso por un lado te quería preguntar si sigues trabajando en la maragatería o tienes intención de seguir trabajando no de momento no porque no fue una cosa puntual y es que no así que es que los trabajos de etnobotánica yo podría hacer 50.000 trabajos porque tengo iniciados ahí pero eso es que están están el esfuerzo ¿no? y con uno en 5 años ya te sobra ¿no? o sea que no trabajo en maragatería a lo que has comentado antes simplemente añadir que lo que también hay un poco en contra nuestra es que también los que somos un poco ya mayores y empezamos con la etnobotánica también ves a los jóvenes y tal y también tenemos un poquito de decir ¿de dónde viene este? ¿no? eso es de efecto nuestro o sea que también hay una especie de acción también de autodefensa ¿no? porque o sea que hay gente muy buena joven haciendo cosas que nos da mucha vuelta pero no será el caso de lo que tú comentas pero es que esta chica era de mi edad o mayor y yo ya tengo 51 años ¿sabes? y que te diga así de primera una etnobotánica que no le interesa a las plantas es que fue muy fuerte fue muy fuerte no sé si Manuel quieres comentar algo de esto mismo que comenta Beatriz bueno pues yo la verdad es que creo que lo que ha ocurrido es que en parte hemos muerto de éxito ¿no? yo creo que hoy en día una cosa buena es que hay más interés social por las plantas que había y luego llama la atención que un término que nosotros hace 20 años ¿verdad? considerábamos una cosa pequeña como tú bien has explicado incluso una disciplina que no tenía gran éxito sin embargo se ve que en el mundo divulgativo y eso yo lo he ido observando con los años que vas vas viendo como la gente cada vez utiliza más esta palabra y por lo que sea tiene buena acogida yo recuerdo cuando entregué mi tesis en la universidad la persona que estaba en el registro la vio y dijo cómo me gusta leer una tesis que entiendo el título porque estaba siempre recibiendo tesis de toda la universidad y eran cosas muy técnicas ¿no? entonces bueno pues yo creo que tenemos este problema tenemos este problema de que diríamos que se le llama etnobotánica a cosas que nosotros nunca le llamaríamos etnobotánica o que en un sentido muy amplio pues el que la gente use plantas entonces bueno yo lo que veo aquí un poco de las cosas que tú has sacado adelante yo veo dos cosas y algunas es que no tienen solución yo creo que el respeto por la tradición es algo que nosotros hemos como mamado ¿no? y entonces nos gusta conocer la tradición del lugar porque la tradición del lugar explica el paisaje del lugar explica las costumbres del lugar explica la forma de ser del lugar o sea que no nos parece una cosa que da igual que haya una tradición que que haya otra ¿no? explica la personalidad los valores entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo a nosotros es lo que nos gusta nos gusta la realidad lo que la gente hace pero es verdad que tú observas que por ejemplo en el campo hoy en día voy a contar un ejemplo yo estuve el otro día con estudiantes y visitamos a un compañero mío de clase que es un compañero que se fue al campo hace pues 25 años cuando nosotros terminamos la carrera y ahora tiene cabras y ha hablado con un montón de gente del pueblo y además utiliza tecnologías modernas para el pastoreo pero sigue con la misma idea de pastoreo que tenían los pastores antiguos lo único es que ahora resulta que utiliza telepastoreo ¿vale? o sea que él claramente ha mezclado y conoce los nombres locales de las plantas porque lleva muchos años viviendo en la sierra y son personajes híbridos no sé si me entiendes son personajes híbridos y esa es la realidad la realidad dentro de 20 años pues alguien va a seguir transmitiendo información viviendo y cabras pues hay pocas cabras y unos cuantos de los que tienen cabras hoy en día son gente que han aprendido incluso en otras zonas o sea que es un poco inevitable diríamos que el cambio social que nosotros hemos ido viendo en todos estos años pues nos hace ver eso entonces yo estoy totalmente de acuerdo contigo que cuando nosotros hacemos un trabajo pues debemos de reflejar si que desde mi punto de vista una cosa que es pasajera esa es la diferencia con lo que tú llamas auténtico es decir una tradición que pasa un año y desaparece un nombre que llega lo cuenta una señora pero cuando esta señora desaparece nadie más lo vuelve a usar pues son lo que no llamaríamos conocimientos etnobotánicos son conocimientos botánicos que hay en un lugar pero pero no son esos conocimientos auténticos y locales pero el tema que me parece muy interesante veo que el cambio social ¿no? nos hace ver que no hay otro yo recuerdo también un trabajo que hizo hace unos años una chica muy interesante sobre comunidades neorurales en el País Vasco en Navarra y allí ella lo que reflejó eran casi todo como era una comunidad de gente venía de muchos sitios la mayoría pues eran de las provincias de al lado ¿verdad? pero también había de otros países incluso entonces pues era una comunidad que hablaba con la gente local con lo cual mantenían viva tradición local que incluso otras personas de los pueblos no la mantenían viva pero la mezclaban con todo lo que les venía de fuera ¿no? o sea que realmente dentro de 20 años no sabemos qué es lo que realmente quedará en estas zonas porque yo veo que el mundo rural lo que ocurre es que era mucho más homogéneo hace 30 o 40 años y en este momento el mundo rural es muy heterogéneo ¿no? no tiene nada que ver es muy heterogéneo hay mucha gente que vive pero trabaja por internet no sé si te respondo un poco a tu pregunta pero yo lo que veo es que el cambio en el mundo rural es tremendo y entonces resulta ya entre muy difícil y no te digo que imposible porque no creemos en la etnobotánica y se puede seguir viendo pero tienes tú que insistir mucho en qué es lo que quieres y si nosotros nos perdemos en lo que otros llaman etnobotánica pues yo creo que es una gran pérdida estoy totalmente de acuerdo contigo nosotros tenemos que ser fieles a lo que creemos que es la etnobotánica que es la tradición en el sentido de lo que se mantiene en un lugar lo que se ha mantenido durante un tiempo ya sabemos que puede haber durado muchos años pero puede también haber durado solo 60 pero son cosas que marcan a esa sociedad ¿no? a mí lo que me preocupa de todo esto es digamos la idea equivoca que transmiten a la gente que no está iniciada es que para estas personas por ejemplo la etnobotánica la mayor parte de las veces es eso centrarse en los aspectos utilitarios de la botánica y además en ciertos aspectos utilitarios y no creo que esa sea la idea ¿sabes? la idea auténtica de esta disciplina queda claro queda claro yo creo que podemos pasar a otra sí Abderramán yo tenía la palabra yo creo que las dos intervenciones vuestras yo creo que han sido muy captadas y muy concretas adelante Abderramán Abderramán Merzuki Buenas tardes a todos muchas gracias Emilio muchas gracias Manolo creo que nos hemos visto hace muchos años creo hace dos décadas que nos hemos visto alrededor de Córdoba en una reunión me alegro de verdad de escucharte Emilio de ver que Manolo sigue activo después del congreso de Córdoba del 2014 yo estoy en etnobotánica pero del lado del lado sur de la mediterránea de la universidad soy jubilado de la universidad de Petro hace tres años que me jubilé y sigo trabajando un poquito sobre la planta de interés etnobotánico y me gustaría hacer una pregunta pero una pregunta sencilla después de ver una de las slides de Emilio donde metes la etnobotánica de verdad es la etnobotánica o la etnobotánica auténtica es la etnobotánica científica esta relación etnobotánica auténtica igual a etnobotánica científica eso me con los compañeros de Granada después de muchas discusiones de los tiempos cuando estuve en Granada ¿qué piensas Emilio o a los compañeros presentes que piensan por ejemplo del patrimonio de las plantas de interés etnobotánico que son recogidos en los manuscritos árabes del periodo medieval del periodo andaluz por ejemplo hablaste durante tu exposición de los nombres vulgares de los nombres vernáculos usados y debemos tenerlo en cuenta ese es un problema que tenemos ahora al publicar trabajo de etnobotánica en esa época tenemos un problema muy gordo con unos editores unos científicos unos reviewers que por falta de conocimiento o por unas ideas un poco orientadas que ya no aceptan esa comparación o ese estudio sobre los nombres vernáculares y yo me pregunta y va a Emilio ¿qué piensa del aporte de ese patrimonio español o este patrimonio sobre la etnobotánica o la etnofarmacología o los usos de las plantas del periodo árabo-islámico árabo-islámico que es un patrimonio que consideramos nosotros como patrimonio andaluz o español muchas gracias y me alegro de ver muchas gracias a ti muchas gracias a ti bueno yo creo que en esa etnobotánica que he llamado yo auténtica científica hay dos ramas muy diferentes claro la etnobotánica histórica donde el campo es la biblioteca y la etnobotánica de campo son compatibles y todos hacemos un poquito de las dos cosas pero hay gente que trabaja la etnobotánica histórica totalmente entonces bueno eso es una rama de la etnobotánica esta científica auténtica la etnobotánica histórica es bucear en los textos del pasado entonces que voy a pensar que eso si no lo he dejado claro tan científico es el campo como los textos y todos y todos utilizamos en las bibliotecas pero hay gente que hace etnobotánica apasionante con el periodo español en América de los cronistas o con el periodo árabe o con el periodo el que sea es realmente apasionante y hay una falta muy grande de historiadores etnobotánicos yo creo en este país porque es que además siempre uno cuando hace un estudio no sé por más perdido que te creas que estás así que no hay nada siempre hay algo curioso o de un antropólogo del siglo XIX o de principios del XX entonces hay una carencia de una etnobotánica histórica enorme y creo que es un campo vamos apasionante y científico como la copa un pino no te puedo decir nada más de eso no sé si aterramán quieres responder a algo o te ha quedado claro mucho muchas gracias Emilio se queda claro a ti muchas gracias a ti espero verte personalmente muchas gracias a ti vale tiene levantada la mano Miguel Ángel Miguel Ángel Blanco hola hola Emilio Manuel hola muy buenas muchas gracias por la charla siempre es un placer escucharos y en concreto Emilio también y quería preguntarte si Emilio a lo largo de tu trayectoria has sentido más fascinación por las plantas o por las personas o ha cambiado es decir yo mi ejemplo o sea solo tengo dos años de experiencia y estoy trabajando con otras cosas me encantaría trabajar en esto pero bueno es muy complicado como ya sabes tú perfectamente pero pero sí que empecé pues una pasión botánica pura pero mientras he acabado los trabajos en León en Omaña y Luna me he dado cuenta y he prestado más importancia a las personas que a las plantas sin desmerecerlo para nada a las plantas pero creo que el modo de vida está más que visto que se ha perdido que se está perdiendo sin embargo hay ciertos ciertos refugios de plantas que perdurarán pues quizás unos años pero bueno no sé quería preguntar de tu opinión y cómo si se ha habido un cambio bueno un poco yo creo que opinar es lo mismo que tú que sí al principio claro nuestra formación botánica mi formación botánica te hacía pues la planta era la protagonista pero sí que es verdad que evoluciones hacia la antropología y evoluciones hacia la etnografía y claramente yo pues sí que es verdad que evolucionaba hacia la persona también tengo que decirte que tampoco hay que idolatrar a la persona porque también veo gente que son maravillosos el mundo rural es una maravilla y son los tampoco es eso o sea creo que que ahí hay un punto hay un punto porque ya sabéis lo de pequeños pueblos grandes problemas entonces bueno también corremos el peligro de idealizar a las personas pero yo la verdad es que sí que he visto que la parte antropológica era muy importante y que la formación que tenemos es muy mala en antropología yo por lo menos y me gustaría saber mucho más y sí que he pasado un poco de las plantas a más a la persona estoy de acuerdo contigo de recién y ahora mismo precisamente el libro famoso que yo tenía desde antes de la pandemia sale en abril me acaban de decir ayer que estaba ya en imprente que salía en abril que es de Segovia y yo ahí aunque me presenté a una beca de investigación para continuar el libro que era del año 2000 que seguramente conocéis el de Segovia pues luego cuando me dieron la beca para ponerlo al día y actualizarlo pero cuando leí a hacerlo dije joe si es que esto como lo voy a actualizar como tal y entonces decidí hacer entrevistas y dar protagonismo a las personas entonces que no fuera un diccionario de plantas y por la planta llegabas al uso y a la persona sino que fuera una serie de personas distribuidas por toda la provincia a las cuales entrevistas con unos fines botánicos y en unas entrevistas relajadas vas viendo que te citan sobre plantas y vas intentando cogerlo todo al vuelo como puedes entonces bueno estoy de acuerdo contigo que uno evoluciona más de plantas por la formación a las personas pero veo ambos campos muy importantes y veo que tampoco puede uno como a veces encuentro gente en la botánica o tal que como idealizan o ponen dentro la tría a las no personolatría o como le queramos llamar a las personas de campo o sea que tampoco es eso tampoco es desvivirse en agradecimientos porque no porque todos juntos creamos una comunidad un texto y un tal vale gracias Emilio por cierto al el el en nomaña le llaman cojones de gato que bonito por favor eso es bueno bonito que chulada que chulada la verdad muy bien muy bien estupendo pues no sé si queréis alguno más yo si tenía un tema que este de los nombres que me interesa mucho no sé si hay alguno más que tenéis alguna pregunta sí a ver Sara nada una pregunta rápida ¿cómo se llama el libro de Segovia? ah el que va a salir se llama la última generación dos puntos intangibles trata de mostrar que sí que es verdad que no es ninguna exageración que estamos ante la última generación o sea no es ninguna exageración desde que yo empecé en los años 80 o finales de los 70 la cantidad de pueblos que se han desconectado de la población original la cantidad de pueblos que son segunda residencia o son sucursales urbanas bueno todavía estamos a tiempo de sacar mucha información sinceramente pero habría que hacer un esfuerzo tan grande que bueno que es difícil con lo cual se llama eso la última generación entonces estamos trabajando bueno esto de Segovia que espero que salga y tengo mucho miedo porque no me dejan ya corregir ninguna prueba de imprenta porque dicen que no se correga la prueba de imprenta yo digo no sé luego tenemos la demanda estamos en un en un trabajo en la demanda y luego también me ha propuesto ecología humana Barea Carlos Barea Cristina Bernis me han propuesto hacer una exposición de estas tan bonitas que hacen de la exposición del mes o de tal o del trimestre sobre etnobotánica y voy a ver como lo enfoco son fotos como si fuera una exposición y comentadas ¿en dónde esto? es que yo soy ajena esto es un ah vale bueno esto se llama el grupo te mando el enlace el grupo de ecología humana y tienen un museo virtual voy a ponerlo en el exactamente muy interesante vale lo voy a poner y bueno entonces se puede colaborar cualquier persona de nosotros puede colaborar yo tuve una colaboración hace poco que me ayudó Beatriz y tal sobre un pastor que realmente me pareció que tocamos con los dedos eso que he llamado yo auténtico y es un placer tan grande cuando tocas algo auténtico que tienes una sensación verdaderamente única de una etnobotánica que ha tocado con los dedos algo que crees tú que has palpado algo auténtico porque cada vez hay menos auténtico muchas gracias a ti tenía la palabra María Cabaleiro hola buenas tardes me ha encantado mucho esta aproximación al mundo de la etnobotánica yo trabajo en endomicología estoy en mis últimos años en teoría de tesis en soy de Galicia con Marisa Castro y bueno un tema que nos encontramos nosotros al trabajar un poco en digamos en endobiología dedicada al mundo de los hongos es que a la hora de acceder a los a los informantes de entrevistar a gente como que hay cierto miedo a hablar como que es un mundo muy críptico que no te quieren no quieren compartir esa información en el caso de los hongos un poco por estar ligado a esta bueno la micofobia que existe en el rural gallego quería saber si en en endobotánica si en general en los territorios en los que has trabajado si te has encontrado alguna vez esta situación de ese miedo a compartir esa información pero en concreto de hongos o en general en endobotánica yo a ti te pregunto por endobotánica en hongos en mi territorio porque en hongos no te sabría responder bien vamos con propiedad en hongos bueno yo creo que a mí me es muy fácil contactar con la gente vamos yo creo que que es un poco que la gente sienta que tú te interesas por lo que ellos cuentan no he tenido esa sensación no he tenido esa sensación de que encriptado de que quieren que no se fían o que no quieren decir cosas nunca he tenido esa sensación lo único que sí he tenido un poco de sensación que quieres entrevistar a una señora que vive sola mayor y tal y es un poco corte y al final tienes que buscar a una amiga que la contacte para tal porque sí que veis una desconfianza pero una desconfianza por ser el entrevistador un hombre tal pero lo que me estás diciendo a mí así de entrada no me suena a nada a mí siempre me ha sido fácil contactar con la gente y que la gente se abra ¿no? entonces bueno creo que puedes tener un día de desánimo muy grande que pasa muchas veces la gente se cree que el trabajo de campo son rositas ¿no? y el trabajo de campo es durísimo ¿no? porque es que hay días muy duros en que te desanimas y dices qué sentido tiene que esté yo aquí que cada uno está a lo suyo ¿qué tal? y otros días que de repente salta la chispa y es una maravilla ¿no? y contactas con ese mundo oculto a la superficialidad y al mundo de la televisión y de la globalización ¿no? o sea que esto es así pero yo no he encontrado a tu pregunta no he encontrado nunca sensación de no de guardar cosas ¿no? la verdad es que no gracias por la respuesta nosotros partimos de la premisa un poco de que igual es algo de este territorio precisamente por esa micozobia arrastrada pero bueno está bien conocer otras visiones del resto de la península muy interesante y dar recuerdos a Marisa Castro y bueno que me encanta que siga trabajando ella todavía de acuerdo gracias pues muchísimas gracias María ¿tenéis alguna alguna pregunta más? bueno yo Ignacio creo que está creo que está Ignacio Abella sí a ver Ignacio sí 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 estoy por aquí pero no sé si ¿hola? sí ya has dado la mano sí sí pero no sé si se a ver la cámara a ver si puedo yo permitir cámara sí y ahora hay que permitir el a ver el es que tiene apagado el micrófono tiene se apagado el micrófono pero desde aquí yo no te lo puedo ahora 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 sí ahora sí ahora sí es que soy un desastre yo con la tecnología yo pero no te vemos la cara te vemos solo el hombro sí hola hola ¿qué tal? estoy disfrutando pero un desastre porque he entrado muy tarde entonces me he perdido casi todo pero estoy disfrutando un montón con este encuentro oye soy admirador bueno de Emilio desde luego hace mil años pero de Manuel Pardo también vamos que es un placer estar con vosotros muchísimas gracias yo encantado conozco y tengo tus libros así que encantado de saludarte decir que me siento un poco intruso con esto en este mundo ahora que hablabais de la etnología de verdad y etnobotánica de verdad y tal porque bueno yo en el fondo vengo de mundos que no son los académicos y entonces yo he vivido de otra forma distinta supongo a casi todos los que estáis aquí el tema de la etnobotánica tampoco tampoco me considero etnobotánico porque yo toco el tema pero de maneras muy muy distintas entonces bueno me da un poco de vergüenza por eso pero vamos pero me parece un mundo tan fascinante y me parece además tan fascinante lo que hace Emilio de coger una comarca bueno Emilio y otras personas coger una comarca en concreto y ver qué es cómo se vivía allí que en el fondo hay tantas pautas tantas cosas que nos transmite la etnobotánica que es fascinante todo ¿Has caído el sonido? Sí no es que callé Ah vale vale que eso bien bueno o sea que vale oye muchísimas gracias por escuchar tu voz también somos verdaderos admiradores es mutuo y creo que está descompensado hacia tu lado la admiración hacia ti me gustaría comentar rápidamente que acaba de salir un libro de Ignacio no por hacer ninguna publicidad aquí porque sé que no es el motivo pero que tiene mucha etnobotánica ¿no? se llama el Olmo ¿no? el Olmo Sí se llama Olmos en plural Olmos y bueno pues es una enciclopedia de los Olmos y eso que le han cortado toda la información de fuera ¿no? que solo ha salido la información de la península ibérica de la península sí vale pues simplemente aportar que también existe esta publicación reciente que yo creo que es muy etnobotánica hablando del tema Sí Sí decir que igual este libro trata un aspecto poco tratado desde el mundo de vista desde el punto de vista de la etnobotánica que tú Emilio lo tratas también en todas las regiones y tal ¿no? y que para mí es fascinante que es el árbol central ¿no? el árbol de reunión el árbol de junta todos estos árboles de plaza ¿no? y para mí la gran el gran hallazgo casi lo que me sigue asombrando es que en todo en toda Europa estos árboles estaban en el centro de cada de nuestras vidas ¿no? y que han ido desapareciendo echamos la culpa a la grafiosis pero también por las pavimentaciones y por todo y por todos los arreglos urbanos y tal y es una lástima que se nos ha caído también una gran parte de esa cultura de las plantas de los árboles ¿no? que era nuestro árbol central el tótem vegetal que teníamos en los centros ¿no? muchas gracias muchísimas gracias ¿tenéis alguno alguna cosa más? bueno pues yo que algo ya he comentado pero del tema este que has hablado de los nombres y tiene que ver con lo que comenta Ignacio nosotros los que nos hemos formado en esta etnobotánica diríamos que tenemos un especial valor y le llamamos etnobotánica auténtica o como tú has querido decir pero la realidad es que bebemos y nos encanta el que haya otras cosas a mí me encanta leer de otros lugares me encanta leer historia ¿no? entonces yo creo que lo que ha ocurrido ¿no? es que diríamos que la etnobotánica ha hecho como de marco para que todo lo que subiera usos de plantas pues lo ha hecho de paraguas y al final ha hecho un paraguas muy grande entonces y yo por otro lado veo que es necesario por ejemplo tú has comentado este tema de los nombres yo me gustaría saber qué opinas pero creo no sé lo que opináis los demás me gustaría saberlo creo que una de las cosas que hace que la gente se ha interesado poco por las plantas es precisamente el no saber nombrarlas ¿eh? porque yo lo que no nombro no me interesa y es es una mezcla yo cuando una persona me interesa me procuro de interesar por su nombre para poder llamarle para pero me pasa lo mismo cuando me interesa el arte y y me quiero aprender nombres ¿no? entonces con eso lo que quiero decirte es que si bien yo creo que es muy importante que que se mantenga los nombres la diversidad ¿no? yo creo que todos nosotros nos gusta la diversidad cultural y no nos gusta nada el que haya una gran homogeneidad en un mundo como el de hoy en el que hay tanto internet en pues gente que quiere aprender claro yo siempre le diría a alguien que vive en el campo oye pregunta a las personas de allí pregunta ¿no? pero también beben de otras fuentes entonces lo que te quería preguntar es precisamente esto yo creo que es importante que haya nombres ¿eh? ¿por qué? porque cuando hay nombres y esto que hacían los zoologos luego es muy fácil que nos comuniquemos entre nosotros y hoy en día que vas a escuchar la televisión o sea que yo sí que veo no sé si como que el hecho de que la gente ni tenga nombres para las plantas lo que es evidente lo que no va a aprender una persona es los 80 nombres que puede tener algunas plantas en España ¿no? esto no es imposible que lo haga entonces sin embargo si aprenden un nombre pues va a ser fácil que tengan más cultura y más interés por la botánica no sé si me entiendes un poco la problemática que quiero meter ahí que por un lado veo el peligro pero por otro veo la necesidad no sé si me entiendes yo he dicho claramente que cabe todo pero avisándolo y claramente diciéndolo ya te digo en este trabajo de Madrid Flora Urbana de Madrid a mí me encargaron entre todos los nombres que vienen en Flora Ibérica y tal me encargaron que decidiera ¿no? entonces yo dije sí está bien dar un nombre para Flora de Madrid pero hay que advertir claramente que esos nombres salvo excepciones súper excepcionales como Ajo Puerro como Colleja tal son totalmente forzados ¿no? y hechos en una mesa por una persona que bueno sabe que en la zona centro lo más cercano de Madrid le llaman tal entonces bueno se llega a un compromiso pero claramente con un texto que diga que eso es así que eso no son nombres vernáculos son nombres comunes con un criterio seleccionados con un criterio populares o comunes yo creo que está muy bien lo de la separación entre popular o común y nombre vernáculo porque es que debemos de llamar vernáculo al que tiene un origen en la cultura oral local y popular o tal pues cabe un poco todo pero eso hay que advertirlo ¿no? igual que a mí no me gusta nada los que traducen los nombres latinos al español para poner nombre a una planta no tengo una respuesta a tu pregunta a mí me rechina un poco imponer nombres y poner nombres tal sí comprendo lo que dices perfectamente que un nombre hace que aumente la cultura de las plantas pero no sé si yo no colaboraría en ese en esa en esa coyuntura de intentar que tuviera un nombre cada planta que tal y justificada en el fin de que la gente tuviera más cultura de las plantas no lo veo claro no lo veo claro sinceramente muchas gracias bueno pues no sé si alguno más Ignacio tienes la la mano levantada si alguno más ¿sí? ah tengo la mano levantada bueno no quería pero vamos pero se me ocurre una cosa una anécdota que ilustra un poco lo que dice Emilio y es que pues yo durante mucho tiempo a la planta que llaman Alium Cricetrum la conocía pues por los libros por cultura libresca como Lágrimas de la Virgen Campanillas de Nuestra Señora nombres así que son pues muy piadosos que seguro que los ha puesto un cura pues no sé o quien fuera ¿no? un docto culto del siglo pasado parece ¿no? y entonces pregunté aquí en San Juan de Eduz donde vivo yo al lado de en una zona de Asturias preguntar a los paisanos cómo le llamaban a esta planta ¿no? y entonces el paisano un paisano además muy majo con el que me llevo muy bien pero me responde casi como cabreado me dice ¿cómo se llama? y tal y me dice Campanones del Diablo me dice y yo hombre con el otro y entonces me explica mira cuando la comen las vacas dan muy mal sabor y además llenan todos se llenan los prados de esto y no hay quien lo quite ¿no? dice entonces claro la visión piadosa de unos puede ser muy distinta de la visión del que lo viven y es muy guapo ver que en Nuevotánicas puede haber en cada pueblo que lo vivan de una manera distinta unos lo usen como ornamental otros como lo ven como plaga otros como en fin que es muy ilustrativo de esta visión ¿no? que es muy amplia muy bien pues si Emilio quieres decir algo más vale no bueno agradecer a todos los amigos que hace tiempo que no veo el haber estado aquí presente aunque sea online agradecer a las personas personas que no conozco y que han mostrado interés por escuchar estas ideas que como veis son solo reflexiones y que no tienen respuesta como hemos visto y bueno pues lo que sí me gustaría es que tuviéramos esta idea que yo he sacado de que separemos las cosas quede un poco y colaboremos a ella ¿no? cómo separar el polvo de la paja y cómo llamar a las cosas por su nombre ¿no? y no llamar etnobotánica estudios globalizados que mezclan y tal entonces bueno que estaría muy bien que hiciéramos un no sé algo algo de un plan de futuro no sé qué sobre tratar de de hacer un manifiesto o algo que yo creo que es un buen momento en este país ¿no? de la evolución de la etnobotánica y eso quedan muchísimas zonas por estudiar aunque sea básicamente pero sí que estaría bien un pequeño manifiesto un pequeño tal que dijera estas cuatro cosas ¿no? este decálogo de de que bueno que está todo muy bien que todo puede convivir en el siglo XXI pero que hay que separar entre los estudios digamos rigurosos que tienen una etiqueta como yo he dicho de herbario cada registro de los estudios y de la interés personal la divulgación a los niños estatal los cursos de educación ambiental la divulgación de la cartelería y todo esto que es muy distinto a lo que es una información de base que va a servir en el futuro y que siempre va a estar ahí ¿no? Bueno por de pronto esta charla va a quedar en internet Emilio así que hablaremos en las redes sociales de este tema lo comentaremos la importancia yo estoy totalmente de acuerdo yo de vez en cuando me compro libros que se llaman Etnobotánica D y me llevo grandes chafones tengo que decirlo me imagino que os habrá ocurrido a todos en algún caso incluso dice he entrevistado a 30 personas y luego me leo el libro pero he tomado muchas cosas y no soy capaz de diferenciar qué es lo que realmente era del local qué no o sea que eso es una pena que nos da a los que valoramos estas cosas y bueno si os parece terminamos ya yo quiero agradeceros a todos la participación la verdad es que siempre tienen pues muy buena acogida estas charlas y yo creo que el hecho de poder charlar discutir contrastar pues es una es un lujo y una maravilla y la sociedad pues estamos agradecidos a todos los que estáis participando no no a ver es que no veo la cámara perdona a ver ahora